¿Qué tal señora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Veo que vende dulces. ¿En cuánto salen? 6 y 12. ¿Ya tiene rato usted aquí? Sí, yo todos los días voy aquí. ¿Todos los días? Ok. Miren, le tengo una propuesta. Todo lo que logre juntar en una hora, vengo y le compro sus dulces. ¿Cómo ve? En una hora, pero necesito que no se mueva de aquí. Muy bien, entonces, ¿regreso en una hora? No se me mueva, ¿eh? Muy bien, ahorita regreso. ¿Qué tal amiga? Buenas tardes. Oye, estoy recolectando para una señora que está vendiendo aquí adelante. Todo lo que logre juntar en una hora, se lo voy a dar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, ando recolectando en una hora para una señora que está pidiendo aquí en la esquina. Pues ya regresamos. Ya regresamos, logramos juntar. ¿Cuánto crees? Mucho o poquito. Lo suficiente para comprarle todo lo que tiene ahorita. Ah, sí. Muy bien. Ok, mire, le voy a dar la caja y usted la abre. Sí. A ver, se la voy a poner por acá. Eso está muy bien. Y mire, le voy a proponer algo. Sus dulces, ¿se acuerda que le dije que se los iba a comprar, verdad? No se los voy a comprar. Recolecté para usted, para que se vaya a descansar. ¿Ok? Entonces, todo este dinero que recolecté es suyo. Y sus dulces, consérvelos. Para que usted pueda, pues, vender, ¿verdad? No, no se preocupe. Mira, si quieres, ayúdale a las monedas. ¿Dónde le puedo poner las monedas? ¿Ahí? Ok. Muy bien. Ay, qué lindo. Dios me lo bendiga y me lo bendiga. Muchas gracias. Bien. Muchas, muchas gracias. Pues hoy nos tocó aquí, venimos a la Ciudad de México, venimos de Guadalajara. Entonces, nos vamos a quedar varios días para poder ayudar a muchas personas. De Guadalajara venimos a ayudarla, ¿cómo es? Entonces, ¿para que se vaya a descansar ya? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, señora. Dios nos bendiga. Ese es el mejor pago. Gracias, gracias, sí. Es el mejor pago. Dios nos bendiga y es lo que está haciendo. Sí. Sí, sé mucho. Y ojalá y pues le funcione mucho el dinero. Y así, allá. Ay, ay, ay. Es que son varias monedas. Es que me toca mi renta mañana y qué bueno. Le toca su renta mañana y cuánto paga usted de renda? Mil pesos. ¿Mil pesos? Sí. ¿Usted va a estar aquí mañana? Sí, aquí va a estar. Ok. Pero me siento allá. ¿En la esquina? Ayer tengo que seguir. Ok. Ahí me siento. ¿Qué le parece si la busco mañana y le doy lo de su renta? Ay. ¿Sí? Muy bien. Mañana la busco, ¿ok? Pues ya regresé. Ya ve que le dije que mañana voy a pasar, ¿verdad? No me voy a esperar hasta mañana y hoy le voy a dar lo de su renta, ¿ok? Para que ya se vaya a descansar usted. Sí, ya me dio pendiente de no encontrar la mañana. Sí, porque... ¿Qué tal si no la encuentro? Sí, sí. ¿Ok? Miren, me dijo mil pesos, ¿verdad? Ya, dos, quinientos. Y acá otros quinientos. Sí, quinientos. Para que no se preocupe usted ya de su renta y lo que le di, que logramos juntar. Por eso Dios, eso nos va a ayudar mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y la verdad que no sé, no tengo palabras. A mí tampoco, como a mí me da mucho. Por algo Dios hace las cosas, ¿verdad? Por algo pasé por aquí y la vi y la verdad que... Y la buscó, ¿eh? La busqué, la busqué. Sí, sí, sí. Fue la buscó, ¿no? La señora, ¿qué? Sí. Ya no se preocupe por la renta y ahí le dejo ese dinero. Sí. Guárdelo muy bien. Guárdelo muy bien, guárdelo muy bien. No, 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 no. Sí, y ya vayas a descansar. Sí, ya. Ya no se preocupe usted, ¿ok? Muy bien. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta la próxima. No, así está bien. Es para su venta. Usted, consérvelos, ¿ok? Para todo, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, señora. Así solo se quiere más. Muchas gracias. Claro, que no. Gracias. Por rindos. Sí. Pues nos vemos a la próxima. Para la otra que esté en México, por aquí la visito. Gracias. 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 Gracias.